Mañana es el Día Mundial del Sueño, que es un tema que a los chilenos nos deberá preocupar especialmente porque, según algunos estudios, somos el país de Latinoamérica donde menos se duerme. Así que, obviamente, es un tema muy relevante para nosotros. Andrea Pino nos cuenta más. ¿Cómo está, Andrea? Muy buenos días. Hola, Polo. Buenos días. Atención, porque si anoche usted durmió menos de siete horas, podemos estar frente a un problema. Lo estábamos conversando fuera de cámara con el doctor Alejandro de Marinis, el es neurólogo de la clínica Universidad de los Andes, para que nos cuente un poco, nos oriente respecto a este Día Mundial del Sueño. ¿Cuánto deberíamos dormir los chilenos? Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Andrea. Buenos días, Polo. Bueno, efectivamente, lo más importante a recalcar en este próximo Día del Sueño, el día de mañana, es el hecho de que estamos durmiendo muy poco. Los chilenos, especialmente, como mencionaba Polo hace un instante, las cifras que estamos en, por lo menos, un 40%, sino más de las personas, están durmiendo menos de lo necesario, que en general son siete a ocho horas de sueño. Haciendo la salvedad de que puede haber una variabilidad importante. Eso hay que tenerlo claro. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener un sueño reparador? ¿Y eso por cuánto tiempo se debe prolongar para que tenga estas consecuencias? Muy buena pregunta. Basta una noche en la que uno duerma menos de seis horas y al día siguiente ya vamos a tener efectos sobre la atención, sobre la memoria, sobre la irritabilidad, sobre el control de impulsos. Y esto tiene un efecto directo, por ejemplo, en el riesgo de sufrir accidentes en cualquier actividad que requieran estar muy atentos, como por ejemplo manejar, que es lo que enfrentamos todos más frecuentemente. ¿Se pueden cambiar los hábitos de sueño, por ejemplo, pensando en las personas que trabajan por turnos? Puede ser quizás más complejo a veces dormir de día, dormir en otro horario. ¿Es posible hacer una adaptación rápida o se requiere un hábito prolongado de sueño? ¿Siempre dormirse a la misma hora? ¿Siempre levantarse a la misma hora? Bueno, ese es un tema fundamental. Efectivamente, el sistema de turnos no favorece un buen dormir. Se trata de paliar de la mejor manera posible, pero nosotros tenemos un reloj biológico que es el que nos pone a dormir y nos despierta. Y ese reloj depende de señales exteriores para calzar dentro de las 24 horas y hacernos dormir donde dormimos. Luz, oscuridad, todo lo que está pasando con la actividad física y el cuerpo, y sobre todo también con el condicionamiento del espacio para dormir, del lugar en que se va a dormir. Que es uno de los problemas que tenemos en la sociedad actual, que buena parte, ¿no es cierto?, de este poco dormir se produce porque las personas siguen activas, siguen en un día artificial, por distintas razones, probablemente muchos de ellos viendo películas o qué sé yo. Y eso, que parte como un mal hábito, empieza a desorientar a nuestro reloj biológico y se convierte en un insomnio. Doctor, hay preguntas en el estudio. Polo, te escuchamos. Muchas gracias, Andrea. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Le quería hacer dos preguntas. Uno tiene que ver... Hola, buenos días, Polo. Usted decía que ya basta con un día, o una noche más bien, en que durmamos poco, menos de seis horas, para sufrir las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de una deprivación parcial, digamos, del sueño constante? Así, todos los días estamos durmiendo menos de esas seis horas, cosa que le pasa a mucha gente que se tiene que levantar muy temprano. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿es recuperable, por así decirlo, el sueño perdido? Dos preguntas muy importantes y frecuentes. La primera, la falta de sueño crónica empieza a generar problemas mucho más graves. Se convierte en un factor de riesgo cardiovascular y hay mayor riesgo entonces de tener hipertensión, infartos cardíacos, infartos cerebrales. Facilita la aparición de una diabetes, por ejemplo. Y en el largo plazo hay mucha evidencia que muestra que se asocia a una aparición o más precoz o más intensa de enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Doctor, ¿y se puede recuperar el sueño? El sueño no se recupera. Eso hay que tenerlo muy claro. Y al revés, si uno, por ejemplo, duerme poco en la noche y duerme una siesta para pensar que va a poder compensar lo que perdió, eso no va a suceder. Y lo que va a pasar es que va a ser más difícil dormir a la noche siguiente. Hay que poner un énfasis en que tenemos que dar las señales correctas a nuestro reloj biológico, lo cual es un problema en nuestra sociedad actual. Si a eso le agregamos los cambios de horario, peor todavía. Doctor, por último, ¿la apnea, los ronquidos, son parte de estos trastornos del sueño? Son una parte muy importante. La apnea del sueño consiste en que uno deja de respirar durante la noche, básicamente porque se obstruye la vía aérea superior, aquí. No es que haya un problema en los pulmones. Y cuando eso pasa, la persona se micro despierta para poder volver a abrir la vía aérea. Es un problema de la mecánica de la vía aérea. Y entonces la persona duerme de forma entrecortada toda la noche. Por decirlo muy en simple, se ahoga y se despierta. Y por lo tanto ha dormido muy pocas horas. Y esta es una de las causas importantes de privación de sueño. Esto es una enfermedad que requiere una evaluación y tratamiento médico. Es un tremendo factor de riesgo, por lo que he mencionado, de todos los problemas que mencioné hace un rato de la falta crónica de sueño. Y afecta más o menos al 4% de los hombres y al 2% de las mujeres. Eso es un número muy grande. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo. El doctor Alejandro de Marinis, neurólogo de la Universidad, de la Clínica Universidad de los Andes, que nos orientaba respecto de este Día Mundial del Sueño. Estamos durmiendo poco. La buena noticia es que hay solución para que ellos, si usted tiene algún trastorno del sueño, bueno, consulten. Alcanzamos a hablar de la automedicación, que también es bien frecuente, doctor. A ver si podemos tratarlo más adelante. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias también al doctor por las recomendaciones y todos los antecedentes.